Y de acá. Pero no me atiende, Lucas. No sé qué pasa. Si, ¿habrá pasado algo? No, debe estar en este momento de empezar trabajando, ocupado. Es el cumpleaños de Tunito y tenés una cara de velorio. ¿Velorio? Hoy es el entierro de Miguel y no me dijeron nada. ¡Sos una desalmada! Pero ¿cómo puedes hacer una cosa así? No, 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 no querías que te hiciera mal. Pero ¿cómo me va a hacer mal? ¡Sé como un hijo para mí! Es que no quiero que... ¿Cómo no voy a estar ahí? No, 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 mamá. No quiero que sufras. Frida me dijo que estaban muy mal últimamente. Frida habla pavadas. ¡Yo tengo que ir y me voy ya mismo al entierro! No, no, no. Yo debe haber terminado, mamá. ¿Qué haces acá, Benicio? Vengo al cumpleaños de mi hijo, pa. ¿No estabas en el entierro? Sí, pero lo vi que he venido para acá y me vine para acá. ¿Qué piensas? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias a ti. No, no voy a pelear. No sé qué pasa. ¡Ay, este es mi mal vestido! ¡Ahí está mi amor, mi amor! ¡El regalito de la vuelta! ¡No me asustes con eso, eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Acele, a ver! ¡No me asustes, no me asustes! ¡Ja, ja, ja! ¡Me vieron! ¡Tiene ya! ¡El regalito! ¡Hay que romper el papel! Porque eso trae suerte. Y necesitamos. ¡Qué lindo, ya! ¿Dónde está el cotillón? Los sombreros, todo. Acá. ¿Eh? Los sombreros están acá. ¡Ay, qué lindo! Al nene le encantan los sombreros. ¿Cuál te gusta, mi amor? ¿Este? ¿No me asustes con eso? ¡El rojo! ¡El rojo! ¡Ja, ja! ¡Para allá! ¡El más bonito! Bueno, y otro para el papá. Acá. A ver, al papá. Bueno, sí, sí. Este, bueno, tiene dos papás. Este chico tiene suerte. ¿Dónde tiene un chico? ¡Va! ¡Ay, dos papás! ¡Ya, uno! ¿Eh? ¡Homa! Que sobra un padre. Ay, no empieces, Regina. No empieces. ¿Qué padre? ¡Es el cumpleaños de Jan! ¿No te sientes bien, amor? Sí, me siento bien. ¿Y dónde está la matraca? Las cosas del cotillón. No, las cosas del cotillón ya van a venir. Las encargué. Ah, las encargaste. Vuelve el tomógrafo. Mira, voy a buscar yo las cosas, porque si no... Pero, espera, te sentí bien. Ay, sí, me siento bien, me siento bien. ¿Cómo está mi guagua preciosa? Yo tengo una sorpresa increíble. Venicio, te voy a mi hijo, por favor. Dame mi hijo. Está con su padre como tiene que estar. Venicio, por favor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no te vas, Venicio? Dame a mi hijo. Está bien, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Si estás conmigo, ¿estás todo bien? No, no, no estoy haciendo nada. ¿Con quién querés estar, mi vida? ¿Con quién querés estar? ¿Con papá? ¿Con quién querés estar? Venicio, ¿la podés cortar? Mírame. Basta, no le hagas esto. ¿Por qué le hago? ¿Qué le estoy haciendo? No le doy nada. Le tengo cariño a vos. La locura es que no es este criminal. ¿Qué le dañe a mi hijo? Sí, no es mi hijo, por favor. Y decís las cosas como fueron, Venicio. Bueno, basta. Basta. ¿Qué le dañe a mi hijo? Estoy harto de que te metas con mi hijo, con mi mujer. Me tenés las perras. Eso, grita, grita. Desaparece. Y deja mi hijo pasar. Mira, 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 un violento, loco de mierda. Mira, ese es tu padre. Ese es tu padre, digan. Ese es un loco de mierda. Ahí aparece tu padre, ¿viste? Es un tipo sacado, violento, un criminal. ¿Por qué? ¿Por qué? Vos, loco de mierda, amenazaste con matarnos en la sociedad. Pero hágalo por ya. Hágalo por ya. Por favor, Antonio. Es el cumpleaños de ya.